Por los datos que estamos recibiendo tanto de los principales centros de comercialización, el acatamiento ha sido elevado. Comparativamente, un día habitual de un año atrás, al puerto estaban ingresando 4.500 camiones y hemos visto que los números están en 200, 500 camiones diarios, o sea, una cifra insignificante. Entonces, así todo, el productor está tomando la conciencia de que no debe enviar mercadería a puerto, también los acopió la zona, y lo mismo está ocurriendo o ha ocurrido en el mercado de Liniere, donde sí hubo un ingreso importante el fin de semana, pero ayer ingresaron 35 animales nada más y tengo entendido que el día de hoy prácticamente nada. ¿Esta misma adhesión se produce acá en la zona? Sí, así es, en la zona lo mismo. Si bien en la zona, en estos momentos, está habiendo una cosecha importante de maíz, simplemente se está trabajando en ajime a las plantas de acopio, no trasladando esa mercadería hacia el puerto. En lo que tiene que ver con la media, ¿ustedes están ejerciendo algún tipo de control? No, no, no se ha hecho ningún control en ruta, ni se ha estado como en algún punto del país donde se estregan algún panfleto, alguna hoja informativa. Digamos, no ha habido una adhesión, digamos, masiva así de las bases, digamos, los productores a salir a realizar ese tipo de cortes. No, 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 no.